Seguimos aquí con Rafael Vizquerra, catedrático de la Universidad de Barcelona, pero ahora ya te dedicas en cuerpo y alma a la difusión de la educación emocional por el mundo entero, allí donde te llaman. Rafael, yo sé que eres una persona muy querida y que eres una referencia para muchas personas que queremos aprender sobre educación emocional y sobre su importancia. Hay mucha literatura, Rafael, muchos libros y mucha gente investigando sobre estos temas. Pero aún así, después de 30 años, hay gente que todavía cree que todo esto es una moda y que como es una moda pasará, así que no le hagamos mucha importancia, que es algo que tiene que pasar. Rafael, con toda tu experiencia, con todo lo que has investigado, ¿por qué es importante la educación emocional y los programas de educación emocional que se apliquen de forma sistemática en las escuelas? Es muy importante porque el analfabetismo emocional es la causa de los grandes problemas de la humanidad y hemos de tomar conciencia de ello porque hay una serie de necesidades sociales que no están contempladas en la educación de las materias académicas ordinarias, matemáticas, lenguajes sociales, naturales, etc. ¿Cuáles son estas necesidades? ¿Qué son las necesidades que siente la gente? Pues están con la prevalencia de ansiedad, estrés, depresión, bullying, consumo de drogas, violencia, comportamientos de riesgo, comportamiento sexual de riesgo, a veces, etc. Todo esto está presente, pero no solamente está presente, sino que hay un negocio de dimensiones espectaculares sobre el analfabetismo emocional. Y entonces hay intereses que uno ya no sabe si es que hay ignorancia o si es que hay mala intención. Quiero pensar que hay ignorancia mientras no tenga evidencias de lo otro. Pero si es ignorancia, lo que hemos de hacer es superar esta ignorancia con alfabetización, es decir, con educación emocional. La educación emocional tiene como objetivo construir el bienestar, construir el bienestar personal y social y compartirlo. Y además enriquecerlo y tomar conciencia de qué es el bienestar y que hay muchos matices dentro del bienestar. Y que hoy en día, gracias a las investigaciones de la psicología positiva, una persona con conciencia y con entrenamiento no solamente puede distinguir y matizar, sino incluso desarrollar la satisfacción, la armonía, la plenitud, el gozo, la calma, la paz interior, el bienestar subjetivo, el bienestar hedónico, el bienestar eudemónico, el florecimiento, la elevación, por ejemplo, el savoring o el mindfulness. Y estoy citando palabras que hace 10 años eran desconocidas y que, gracias a las investigaciones de la psicología positiva, hoy las conocemos y las podemos experimentar. Pero las podemos experimentar si hay educación que nos ayuda a tomar conciencia y a desarrollarlas. Se trata de aprender a no ser feliz, sino a experimentar ese bienestar emocional. Y para aprender, las personas nos tenemos que dotar de recursos, de competencias emocionales, que es algo de lo que hablas muchísimo. Mira, Rafael, yo te he escuchado decir muchísimas veces, lo primero es sensibilizar, luego es formar y luego es pasar a la acción. Esto que te lo he escuchado decir muchas veces, pasaba desapercibido hasta que un día me hizo clac y me di cuenta de que, aunque estuviéramos formándonos o aprendiendo, a veces las personas que más conscientes somos y lleváramos a la acción cosas que aprendíamos, si no estamos lo suficientemente sensibilizados con la importancia de la educación emocional, pues a veces no es suficiente que leamos libros maravillosos y que estemos un poco, pues intentemos estar al día de lo que vais publicando. A raíz de esto empezamos una campaña de sensibilización que es educar sin miedo. La importancia de educar sin generar miedo en las personas. Este miedo que muchas veces condiciona al comportamiento humano y que en los niños también genera muchas veces una baja autoestima, una baja tolerancia a la frustración. Esta tolerancia a la frustración es un gran problema, Rafael, en la juventud, que no tienen recursos para tolerar su propia frustración, enfrentarse a los problemas, a las adversidades, no desarrollan su resiliencia, nos encontramos con violencia cada vez en personas más jóvenes. Entonces, sobre la tolerancia a la frustración y la importancia de educar en este sentido, ¿qué nos puedes compartir? Pues es un tema que desde hace años que lo introducimos en el posgrado de educación emocional y bienestar, el aumentar la tolerancia a la frustración es una de las competencias emocionales importantes. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona siente frustración, a veces ni siquiera es consciente de lo que pasa por dentro. Cuando la persona experimenta frustración, inmediatamente se activa una emoción u otra, es decir, se activa la frustración, inmediatamente viene otra emoción. Esta otra emoción está en dos direcciones completamente diferentes según el impacto de la frustración y según las características de la persona. Estas dos emociones son, por una parte, la ira y por otra parte, la tristeza. Si es la tristeza, lo que predispone es a rendirse, a renunciar, a querer recogerse en sí mismo, a lo mejor a llorar y sentirse impotente, pero renunciar a la acción. Si lo que se activa es la ira, lo que predispone es al ataque y, por tanto, a la violencia. Muchos tipos de violencia son consecuencia de una ira activada a partir de frustraciones. No gestionada. No gestionada de forma apropiada. Evidentemente, las frustraciones, hemos de reconocer que van a ser inevitables. De las personas que nos escuchan, si alguien no sabe lo que es frustración, no hace falta que se esfuerce mucho porque seguro que en un término razonablemente aceptable de tiempo experimenta alguna frustración. Las principales frustraciones, además, se experimentan en dos contextos muy importantes, que son las frustraciones profesionales y las frustraciones amorosas en la relación de pareja o en la relación con los hijos. Y entonces, estos campos, que son importantísimos en la vida de una persona. Por ejemplo, unas frustraciones muy frecuentes es en el momento de ir a buscar empleo. Cuando uno ha terminado su vida de formación inicial y tiene un título, tiene que empezar a buscar trabajo. Buscar trabajo significa acumular frustraciones. Claro. Y hay personas que a lo mejor tienen unas grandes competencias profesionales pero no son capaces de tolerar la frustración de buscar trabajo y que le digan lo sentimos pero no tenemos un trabajo para usted. O este trabajo, en este proceso de selección, en estas oposiciones, va a otra persona. Esto va acumulando frustraciones que llegan a ser muy importantes y muy impactantes en muchas personas. Hay personas que estas frustraciones, acumuladas durante un cierto tiempo largo, entre los 24 y los 30 años, pueden condicionar el resto de la vida de una persona. Y la condicionan en el sentido de que llevan a esta tristeza, desánimo, de ese engaño y... Que tiene su origen. Exactamente. Por eso es importante la educación emocional que la tolerancia a la frustración tiene mucho que ver con la resiliencia. De hecho, la tolerancia a la frustración es un elemento clave de la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad para afrontar situaciones sumamente adversas y no sucumbir si no sale fortalecido. Si te parece, Rafael, seguimos hablando de resiliencia en la siguiente entrevista porque creo que es un tema del que hay mucho que hablar. Gracias, Rafael. Muchas gracias.